Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, venimos con las preguntas estas cortas que tenemos, abajo en la caja de descripción podéis dejar vuestra pregunta y las preguntas que sean relevantes que puedan servir para otro suscriptor, te servirán a ti y a otro suscriptor, osea que entonces estas las contestaré en vídeo, preguntas que sean rápidas que se puedan contestar rápidamente, pues las contesto directamente por texto si tengo tiempo vale, entonces vamos con la pregunta es Víctor Aragoneses un vecino nuestro, este es vecino de aquí de Getafe donde vivo yo, verdad que es un usuario que es muy muy activo, gracias Víctor porque siempre te veo que estás activo en las redes sociales y en nuestro canal de Youtube, hago la pregunta, dice tengo una duda, en algunos terminales el Facebook viene obligatoriamente y en otros los que tienen Android puro es opcional, mi pregunta es por qué, les paga Facebook o algo, pues por supuesto, esto es un acuerdo que tiene, que llega Facebook, Twitter y otra Instagram por ejemplo, y hacer un acuerdo con Samsung y la Intel, mira, tú en todos tus Galaxy S6 vas a poner las aplicaciones por defecto, entonces que pasa con esto, si dicen, si han vendido por ejemplo 5 millones de Galaxy S6, ya sabemos que hay 5 millones que están utilizando nuestra aplicación, porque ya la utiliza, ya está ahí la aplicación, pues ya te haces un usuario, ya la vas utilizando y como normal general, el usuario normal no sabe hacer run, nada de eso para quitar la aplicación, pues te comes la aplicación, te comes el Facebook, el Twitter, lo que ellos quieran, son acuerdos que tienen, acuerdos que tienen con Facebook, acuerdos que tienen con Twitter, acuerdos que hacen acuerdos y dicen, yo soy un desarrollador y he hecho la aplicación de Influence y tengo dinero, pues llego mañana a BQ y le digo a BQ, toma, te voy a dar tantos miles de euros y ahora le vas a poner la aplicación esta en todos los BQ M5 y te chupas la aplicación después, porque lo digo yo, es así, son acuerdos que tienen las compañías y como la gente no sabe hacer run y nada de eso, pues nada se traba la aplicación, si el que sabe hacer run hace run, la quita o mete hacia no ya el mod y a correr espero haber respondido a esa pregunta y esta pregunta que le pueda servir para otro usuario bueno, si habéis sabido, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta si podéis inscribir al canal y como siempre digo síganos en Facebook, síganos en Twitter hasta luego